Esta buena agenda realmente con mucha preocupación en los últimos meses, estamos hablando de la sequía que ya ha afectado a todo el territorio uruguayo y que tiene consecuencias en el 100% de los rubros de la producción agropecuaria. Las lluvias registradas al tal momento, si bien han sido favorables y algo ayudaron, no fueron suficientes y la soja, que es el principal cultivo de esta época, es el que está sufriendo los mayores efectos. Algunos productores ya perdieron sus cultivos, otros esperan cubrir los gastos con lo que puedan llegar a cosechar y los restantes afirman que tendrán un margen mínimo de ganancia, así que para conocer los detalles de este sector de actividad vamos a hablar ahora con Roberto Verdera, que es ingeniero agrónomo y presidente de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos y gerente general de la cooperativa Calmer. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Diego. Bienvenido por estar aquí. Bueno, para arrancar, tratemos de dibujar y presentar cómo está el panorama y la situación actual de los cultivos de soja en nuestro país. Bueno, es una situación compleja. Realmente la falta de lluvias es muy importante. Estamos, cuando analizamos los registros de los últimos tres años, estamos muy por debajo de las lluvias promedio. Eso se va acumulando, ese déficit. El año pasado, el verano pasado, a pesar de que ya estábamos en una situación similar al comienzo de la zafra de verano, después se dieron algunas lluvias muy puntuales, pero muy estratégicas, que hicieron que los cultivos rindieran bien. Este año eso no se ha dado. Seguimos acumulando déficit de agua y las lluvias que vinieron fueron insuficientes y muy dispares, muy erráticas, con diferencias notorias en pocos kilómetros de distancia. Entonces, la situación al día de hoy, la foto hoy, es realmente compleja. Como tú decías, hay ya productores que o enfardaron los cultivos o los están pastoreando, porque ya están en un proceso de deterioro que no justifica continuar con ellos. Otros están expectantes de alguna lluvia ahora en este último periodo de cultivo, que permita consolidar un rendimiento regular. No hay cultivos, en general, no hay cultivos buenos ya en este momento. ¿Cuándo termina este último periodo de cultivo? No sé si tienen cuantificado cuánto debería de llover para poder salvarlo. Bueno, es variable también, porque hay diferentes fechas de siembra, diferentes ciclos de madurez. Lo normal es que la zafra, la cosecha, comienza en el mes de abril y se extiende a mayo, a veces a junio. Estamos con la seca, sabemos que los cultivos se adelantan, o sea que la cosecha va a ser anticipada. Aquellos cultivos que lleguen, ¿no? Estamos en un periodo ya, en una fase de las últimas de cultivo. Los cultivos están enchauchando, están formando grano, pero se dan dos condiciones que son complejas y que funcionan, generan un daño exponencial. Una es la falta de agua, que es notoria, y otra son estos golpes de calor, que realmente se funden los cultivos. Hay temperaturas de más de 30 grados por varios días consecutivos que están haciendo que los cultivos realmente se mueran. Esa es la realidad. No quiero generar alarma, ni mucho menos, pero eso es lo que está pasando en este momento en muchas de las chacras de Uruguay. Teníamos expectativas, con algunas lluvias que se dieron, de que los cultivos continuaran en un proceso normal de su estadio en esta etapa del reproductivo, pero realmente no se está dando. No es suficiente lo que ha llovido, aún en los cultivos que han recibido algo de agua. Si en este tramo final, y digo, dentro de esta semana, 10 días, no hay alguna lluvia importante, creemos que la zafra va a ser más que deficitaria. ¿Eso se puede cuantificar en un porcentaje? ¿Qué quiere decir que va a ser deficitaria la zafra de soja, que es uno de los principales cultivos del país? Sí, sin duda es por área, es el principal cultivo, y por la generación de divisas también. El año pasado estuvimos con un área similar de siembra a la actual, en el entorno del 1.200.000 hectáreas, con rendimientos cercanos a los 3.000 kilos, 2.000 largos. Este año nadie se está animando a hacer una predicción certera, todos los días vamos bajando un poco las expectativas, pero cuando analizamos el histórico, ha habido otras zafras con 1.000, 1.200 kilos de rendimiento, y bueno, en esa situación estamos a un 30% de la producción del año pasado. ¿Cómo afecta el momento entonces ahora respecto a la planificación de cómo siguen los ciclos productivos para adelante en el resto del año? Bueno, es interesante esa pregunta. Creemos que en general el agricultor está muy acostumbrado a que hay periodos buenos y periodos malos. Cuando se dan estas situaciones, hay gente que puede esperar y pasarse a un cultivo de verano nuevamente. Realmente, nosotros entendemos que mayoritariamente van a sembrarse cultivos de invierno, por lo tanto tenemos expectativas de que se incremente un poco el área de siembra de invierno cuando lo analizamos frente al área del año pasado. La forma que tenemos de continuar pedaleando, entre comillas, y que el flujo de caja financiero no se corta. Con esa cosecha, si va a un 30% de lo que fue el año pasado, luego la cadena productiva, ¿qué efectos tiene luego en las sucesivas etapas de la cadena productiva? Bueno, la cadena, como toda cadena, en la medida que no se abren los eslabones, se debilita toda, ¿sí? La base de la producción se resiente y por lo tanto después hay menos servicios por los acopios en planta, menos fletes y menos comercialización. Se afecta toda la cadena. Hay que acordarse que es una cadena donde el 90% del grano se exporta y genera realmente un volumen de divisas extraordinario. Siempre está en el podio peleando el primer, segundo y tercer puesto con las exportaciones de carne y de celulosa. Este año va a ser la tercera del podio, sin duda. Va a quedar muy rezagada frente al resto de los rubros. ¿Y este 30% de pérdida que destacaba Leo y mencionabas tú también hace un rato, ¿es suficiente como para poder afirmar que el crecimiento económico a nivel país se va a ver afectado? Bueno, escapa un poco al análisis global que uno puede hacer. sectorialmente, sí. Yo lo que quiero manifestar no es que vaya a haber una pérdida del 30% frente a la producción de la zafra pasada. Creemos que vamos a cosechar un 30%. Es peor, sí. Es peor, es un 70% menos, entonces. No, porque son un número muy significativo, es un porcentaje muy significativo considerando que es uno de los productos que exportamos más fuertes de nuestra cartera. Sin duda que vamos a afectar, se va a afectar el Producto Bruto Agropecuario, no tengan duda. De todas maneras, no es el único rubro agropecuario que está complicado, están todos los rubros agropecuarios. O sea que cuando uno analiza el sector en su conjunto, va a haber una caída importante del producto sectorial. ¿Cuánto logran esa merma en la producción sustituirla con el uso de seguros? No sé qué tanto se usan los seguros en este rubro en particular y en qué medida logra balancear un poco esa pérdida de las ganancias que van a tener. Lamentablemente no hay un uso generalizado. Hay dificultades para encontrar un seguro que contemple las necesidades del productor a un costo razonable. Hay algunas aseguradoras que tienen seguros de rendimiento, pero tienen algunas limitantes en cuanto a cuánto cubren de rendimiento por hectárea y, por supuesto, como es un seguro de riesgo para la aseguradora, tiene un costo importante. Entonces, por esa vía, lamentablemente, no cubrimos, estamos lejos de cubrir la pérdida que genera el cultivo. ¿Y hay alguna otra vía, por ejemplo, a través de conversaciones con el Ministerio? Sí, eso es permanente. Hay fluidez de comunicación. El Ministerio está tomando medidas prácticamente todos los días. Pero, bueno, es una situación compleja que cada tanto se da. Creemos que con el cambio climático se da más frecuente que antes. Y eso nos tiene que hacer pensar y evaluar algunas medidas de largo plazo, algo que impacte sobre el sistema de producción. Los del seguro es uno de ellos. Es una herramienta válida, pero que hay que mejorarla. Hay que mejorarla. En cuanto a la cobertura y los costos. Está trabajando en eso, pero la situación actual es compleja. En el balance, yo entiendo que esto, ustedes quieren que todos los años les vaya bien y esto no es un atenuante para lo que les está pasando ahora y lo que les estaba pasando el año pasado. Pero para contextualizarlo, ya que usted mencionaba eso, de que había muchos rubros productivos que estaban afectados, cómo queda el balance en relación a que hubo un buen año el año pasado y también en qué medida si no es uno de los sectores que tiene como por las características de la producción que puede recuperarse más rápido en la medida que ya pueden estar plantando los productores que puedan hacerlo, por supuesto, ahora en invierno, a diferencia de otros que de repente si pierden, no sé, un árbol frutícola, ya demoran mucho más en recuperarlo. Lo mismo con la preñez en el rubro ganadero, etcétera. Está claro que cada rubro, cada actividad tiene sus características. La agricultura, como tú bien decís, permite dos cultivos en el año, ya que podemos perder en uno y tratar de recuperar en otro. No es lo lógico. Normalmente estas pérdidas de la magnitud que se avizoran, que se van a dar, no se recuperan con un solo cultivo. Hay que recuperarlo en más tiempo. Ahí es importante la salud financiera de la empresa para poder bancar este periodo de pérdida. Y bueno, hay empresas que están funcionando bien y otras no tanto, por lo que en cada situación particular los impactos son diferentes y las medidas correctivas como para salir de la situación también. Siempre se precisa en estas situaciones acomodar el financiero, trasladar algunos pagos para poder esperar una nueva cosecha y ahí sí empezar a licuar las pérdidas que se van a dar este año. Esperemos entonces que las lluvias lleguen pronto para dar un poco de esperanza y alivio a todo el país. Roberto Verdera, muchas gracias por esta entrevista. Un gusto y gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy amables. A ver.